¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos pueden contar? Es el viernes y el sábado en el tubo, eso ya lo sabemos, pero ¿qué nos pueden decir respecto de cómo surgió esta posibilidad de hacer este espectáculo de flamenco? Bien, venimos a contarles que vamos a realizar la séptima edición del Festival Sur Flamenco. Bueno, los días los nombraste vos, es un festival que venimos trabajando desde el 2016 y en este año en particular, muy contentas y muy orgullosas porque estamos recibiendo a artistas de primer nivel, que bueno, ahí lo contaba y me emocionaba porque realmente que se hagan un huequito en la agenda que tienen, súper, súper completa para venirse a un festival, a Viedma, bueno, para nosotras es un orgullo total. Tenemos como invitado a Álvaro González Alcante, que tiene una trayectoria nacional e internacional impresionante. En guitarra traemos a Rodrigo González, que es la primera vez que viene. Y bueno, al baile viene Gastón Estazone, que estuvo el año pasado impartiendo también talleres y bueno, lo disfrutamos muchísimo, que hicimos también doble jornada en la Casa de Al Lado y en el Teatro España. Así que, bueno, nada, contarles que es una producción totalmente independiente. Somos muchas mujeres atrás de este proyecto, apasionadas sobre todo por la danza y por el arte flamenco. Y bueno, ellas son parte de la compañía del arte flamenco y en esta oportunidad también presentamos a La Factoría, que es una nueva compañía de flamenco. Así que va a ser un fiestón. Está bueno. Y va a ser la presentación, digamos, de los espectáculos o también talleres, como decía Sí, las dos cosas. El festival tiene la característica de brindar varias propuestas, entre ellas talleres y funciones. Los talleres sirven como para nuclear gente que le gusta el arte flamenco y que por ahí no accede a clases de forma regular. Entonces vienen a tomar un taller intensivo. De hecho, este año recibimos gente de Neuquén, de Roca, Bahía Blanca está confirmando, San Antonio. Originalmente nace así el festival, como un punto de encuentro, porque es muy difícil descentralizar el flamenco. Todo pasa en Argentina y en España. O sea que estamos lejísimos de esto. Entonces, armar un núcleo acá en el portal de La Patagonia ha sido importante, porque con estos años de trabajo, bueno, hoy también lo mencionaba, que los chicos hagan este lugar en su agenda implica que confían en lo que sucede acá y que les gusta venir. O sea que para nosotras de verdad es un orgullo total. Tenemos talleres esta vez, van a ser de baile flamenco, el día viernes y el día sábado. Dos propuestas distintas, dos palos totalmente distintos, uno por compás de 4, otro compás de 12. No se necesita experiencia, porque el flamenco en sí es una experiencia, así que pueden venir con lo que tengan y yo les aseguro que van a salir transformados, porque el flamenco te traspasa. No es algo solamente visual. Lo mismo digo para las funciones. El viernes vamos a ofrecer una función de tablado íntimo. Va a bailar Gastón, Estazone y voy a bailar yo también como solos, con los músicos acompañando. Y el día sábado hacemos un tablado que se llama Juntas, que bailan las dos compañías. Vamos a hacer más de 20 en escena, o sea que son dos propuestas totalmente distintas. Carolina, Claudia, no sé si nos pueden contar respecto o cómo invitar a quienes por ahí sienten, les gusta y dicen no sé si ir porque no sé mucho. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo los podemos invitar a que vayan y se sumen? En mi caso, bueno, yo hice danzas españolas desde chiquita, hace mucho tiempo y me quedé con eso. Antes se hacía el profesorado en 8 o 10 años y bueno, como que no seguíamos después incursionando mucho más allá que lo que era la danza clásica española. Recién hace en 2015 fue cuando conocí a Maga y el trabajo que venía haciendo y bueno, me atrapó ahí. Tampoco tenía experiencia en el flamenco propiamente dicho y fue empezar de cero en eso, deshacer un montón de cosas que yo conocía bien o mal, pero bueno, fue empezar de cero y la verdad que es cierto, es como dice Maga, te atrapa y realmente todos lo podemos hacer. Es algo que por ahí crees que no tenés coordinación o que te cuesta o que no lo entendés, pero de a poquito, de a poquito te vas metiendo y sí. La idea es disfrutarlo más que nada. Carolina, ¿hace cuánto? Sí, en mi caso también desde el 2015. Yo previamente había hecho muy poquito un año antes de danzas españolas y también para mí fue como muy, todo muy nuevo, pero digamos de a poco te vas encontrando y adentrando en el flamenco que es un viaje de ida. Sí, la verdad que por eso está bueno por ahí para la persona que quiera experimentar, está muy bueno. Está bueno. ¿Y cómo es el tema de inscripciones, las entradas? ¿Cómo se puede hacer? Bien, nosotras estamos atrás de todo, porque al ser independiente el teléfono que voy a pasar como contacto es el mío personal. También puedo asesorar a quienes tengan alguna duda de quiero probar, no me animo, porque va a haber un taller también que no mencioné, que es el domingo, que es un taller de tablado, donde se van a brindar algunas herramientas para justamente conocer el código. Porque lo más importante de este festival, dentro de un montón de cosas, pero una de las cosas muy importantes es que vienen los músicos en vivo y que eso es muy difícil de conseguir. Entonces generar esa comunicación, esa comunión entre los lenguajes del flamenco es una experiencia. Para aquel que la vaya a ver o el que vaya a tomar el taller, se va a llevar cosas en varios sentidos, no solo en lo visual, digamos, porque la guitarra te atrapa, es muy virtuosa, el cante es muy profundo y la danza, ya lo saben, llena de colores, lunares, movimientos, coordinación. Es una cosa espectacular. Así que, no sé qué me habías preguntado. Respecto a ustedes, quienes quieran ir, van directamente, previamente hay que anotarse, hay una inscripción. Sí, hacemos una inscripción previa, pero un poco para calcular la cantidad de gente y tener, digamos, las instalaciones cómodas para recibirlas. Tenemos un teléfono que es el mío, que es 2920 40 58 88. Yo ahí puedo dar información de los talleres y tengo entradas anticipadas hasta mañana. Ya después se compran en boletería. Está bien. ¿Y a qué costo tienen las entradas? Las entradas anticipadas salen 3.000 pesos y en boletería 3.500. Bueno, hay que ponerse porque el espacio es bastante reducido. ¿Ahí mismo en el tubo se van a hacer las capacitaciones también? No, las capacitaciones son en La Maga, que queda en la calle Humble al 300. Por eso también ahí mandó toda la información. Es un estudio de danza porque se necesitan espejos y otras cosas. El año pasado hicimos las capacitaciones en el Teatro España y estuvieron buenísimas, pero bueno, es otro tipo de espacio el que se necesita para el estudio del movimiento. Así que esta vez van a ser en La Maga. Y bueno, nada, como vos decías, el Teatro del Tubo es chiquito, es precioso, tiene un formato que a nosotros nos abraza como si fueran las cuevas del Sacromonte de Granada. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene pocas localidades. Así que las anticipadas se venden sobre todo para eso, para garantizar que puedan estar cómodos y a gusto. Está buenísimo. Bueno, les agradecemos por estos minutos. Y bueno, invitamos por supuesto a todos y todas que quieran acercarse el viernes, el sábado, el horario, digamos. Viernes y sábado. El del Teatro del Tubo es a las 21 horas. Y los talleres son viernes y sábado. Uno es a las 15.30 y otro es a las 17.30. Está bueno. Y ahí el teléfono entonces para quienes quieran anotarse y participar de las dos actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.